La animación japonesa suele generar grandes dolores de cabeza a las personas encargadas de hacer adaptaciones a occidente. Esto se puede deber principalmente a las diferencias del lenguaje, las costumbres culturales, creencias religiosas y en buena parte, razones comerciales al tratar de adaptar un producto a un mercado en específico. Por ejemplo, lo que en Japón puede ser considerado como apropiado para niños, puede generar reclamos en los sectores conservadores en los mercados occidentales, forzando la adaptación e incluso eliminación de escenas, aunque como ya sabemos, hay casos donde puede llegar a ser completamente ridículo. Pero bueno, el caso es que Dragon Ball, siendo una de las series de anime más populares del mundo, recibió muchísimas traducciones, lo que implicó montones de versiones del opening. En este momento escuchamos la versión hecha para el euskera, dialecto usado en el País Vasco, en España. Sin embargo, como se imaginarán, existen otras versiones que no utilizaron ni siquiera la canción original como base. Así que esto es mi ranking de los 5 peores openings de Dragon Ball. Número 5 Una de las empresas encargadas del doblaje de Dragon Ball Z en Estados Unidos es la llamada Ocean Group, que con el respaldo de Saban, realizó este opening mezclando escenas de la primera parte de Dragon Ball Z con escenas de las películas conocidas como La Super Batalla y el hombre más fuerte del mundo. El ritmo es bastante repetitivo y poco imaginativo, pero no es desagradable. Número 4 La historia es un tanto compleja de explicar, pero podría decirse que Ocean Group tuvo una sucursal en Canadá que debió hacer el doblaje por su cuenta. Este es el conocido como doblaje Blue Water, que hizo esta extraña versión que me da más la impresión de estar viendo una serie como Denver el Dinosaurio que una serie de acción-comedia. Y sí, los efectos del inicio son horribles. Este opening fue considerado tan ridículo que a los pocos capítulos fue reemplazado por una versión sin letra con el ritmo remezclado. Número 3 En Estados Unidos Ocean Group fue reemplazado por la empresa Phonimation, la cual es la actual dueña de los derechos de distribución de la serie en ese país. Como podrán notar, este opening es una especie de remake de lo usado por Ocean Group, con el reemplazo de varias escenas de la pelea contra Freezer cambiándolas por escenas de la pelea contra Vegeta. Resultando en un ritmo que si bien puede ser más pegajoso que el anterior, me resulta mucho menos imaginativo e incluso más molesto. Número 2 Este puesto se lo gana Francia, con un opening alegre que habla sobre Goja y el que trabajan como el protagonista de la serie, y que no parece tener nada de relación con toda la violencia de los primeros capítulos. Tomemos en cuenta que matan a Goku en el capítulo 3. Me sorprende más aún que en España se utilizó este opening durante los primeros capítulos para ser reemplazado rápidamente por la versión local de Chalaget Chalaget. Número 1 Y el puesto se lo gana Estados Unidos de la mano de Fanny Mitchell. En el 2005 lanzaron una serie de DVD llamada Dragon Ball Z Ultimate Cut Edition, que utilizaba este desagradable opening con música pseudo-metal, efectos simplones y un exceso de tinte rojo en las que posiblemente sean las escenas más violentas del principio de la serie, haciendo que parezca una versión enfermante de un juego de Virtual Boy. Definitivamente gana el primer puesto por ser innecesaria y totalmente desagradable en los sentidos. Espero que a pesar de esto hayan disfrutado este video y si les gustó no olviden compartirlo. Soy el reviewerlandon y eso ha sido todo por esta ocasión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Música Música